All New Chevrolet Silverado presenta Rodeo en Vivo ¿Cómo están amigos de Rodeo en Vivo? Hoy los invito a acompañar en la revisión del tercer animal del rodeo realizado por el Club Yanquiwe así que pónganse cómodos y vamos a ver los mejores momentos de esta serie Dando inicio al tercer animal de la serie de campeones La carrera 3 del Club Frecious Rumpal Siga el jardín con los agentes Arturo Feni y Claudio Lavarca y el alcaldesa Quintrana con 6 puntos buenos A la puerta 10 y Navarro Se prepara el río y restante Mández de Ibargaz, a lo voy Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada All New Chevrolet Silverado Conócela y cotiza la tuya en Chevrolet.cl Un punto bueno Cuatro puntos buenos Vamos a hacer un punto 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 1.0 para la policial mayor de la cancha Carreira Corrida 4, punto menos Corre, la Corrida 4 De los clubes frescos y no muertos Con los clientes Álvaro Díaz y Omano Arro 59 y vertiente con 4 puntos menos A la puerta Río Vistaire Se preparan Mauricio y Vargas Calde y Barria, a la vez Punto Vero Y el audio salto en la frente El pichado se oculta 3 puntos buenos ¡Cero, polvo! ¡Cero! ¡Cero, polvo! La otra de la corrida 4 puntos buenos, corre, la carrera 5 de los clubes y en Kibe y en Cotoro, a la siguiente sección de Guillermo Vestable, en Magistar y Esperado con 8 puntos buenos. A la puerta Maure y Barca, se preparan cabellos y barría, autores y la barca, a la 20. ¡A la puerta Maure y Barca! ¡A la puerta Maure y Barca! ¡A la puerta Maure y Barca! ¡Sero! ¡Tiene el ojo, se tuve la caja, 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 ¡Sero! 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 Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada All New Chevrolet Silverado Conocela y cotiza la tuya en chevrolet.cl Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada Cadena primera con rena 3 puntos más Corre la acuerdanista del club fútbol Con los clientes Eduardo Calves y Claudio Barría Quienes el Juntil combinado con 7 puntos menos a la puerta de la barca se repite el jefe de liger monocle de la Halloway ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Cero puntos! Abre la corrida, dos puntos buenos. Corri, la que ya once de chulo, un cotonio, malón, cariño. A la fiesta, René Jauda y Claudio Labarca. Importante, mi linda amigo, con ocho puntos buenos. A la puerta, Sherry Equedliner. Se le preparan, Muñoz y Beira. Río y Feri, Allaway. Pol, pol, tono. Red fútbol, pol, tono. Red fútbol. Bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Lidia! ¡Qué es lo que yo creo! ¡Ven, quinta o cero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la puerta Muñoz y Medellín, se preparan Río y Félin, Moreno y Moreno, a la vuelta. Un punto adero. El novio salta y los mayquichados cerran. Segundo. Tres putobremos. Tres putobremos. Abre la corrida, cuatro puntos buenos. Corre, la carrera 13 del club por todo. Con los siete, Benjamín Muñoz y Leopoldo Pereira. Mirá, Moreno y Fantoche con siete puntos buenos. A la puerta Río y Félin. Se preparan Moreno y Moreno. Y a ver el sol atrás. Última milla. El tercer nivel. Félin. ¿Fienes, Fio, hielo, hielo? Pienso. Hola, Loren. Tres puestos. ¡Papá, Seúl! 3 puntos buenos 4 puntos buenos Kabe de Joril Lacee puntos buenos. Corre, la Coría 14 del Tuf, Yankine y Fresca, con los clientes Martín Río y Arturo Fénix, y Martín y Retobado con 4 puntos buenos. A la puerta 9-8, se preparan y a ver el sol. Tuf, 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 tuc! ¡Col en poil! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jansa! 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 Pregunta Galves y Barria ¡Se preparan! ¡Un punto en Tmall셔서! Losizi de la jardín se preparan el hospital para Tmallcode y la huelta sería este placer Stone Jorge が ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 GuapaZero! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cero! ¡Cobre cinco! ...compre 5, trae ...trae ...cabre de joven a un club joven ...burri la jubilatrice del Club Puerto a las 7 de Caminoño y la puerta de la iglesia y en Amoros y Pantoche con 13 puntos a la puerta Moreno y Moreno se prepara el frío de los colores un punto malo un punto malo porque no hay mucho de la puerta que 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 no hay mucho de la puerta